¡Hola muy buenas a todos! ¡One more time! Y aquí estamos en otro vídeo del Grounded en el que en el vídeo anterior ya nos pasamos al boss secreto con lo cual ya podemos llegar al final bueno del juego pero bueno, aún nos quedaría por hacer una cosita y ya sería llegar al final pero antes de conseguir el final lo que queremos hacer es matar a la Mantis que es uno de los bosses del jardín que todavía nos faltan y luego también conseguir otras cosas de conseguir todas las baticosas todas las oleadas de estas que también te desbloquea un arma especial del juego entonces bueno, en este vídeo vais a ver cómo vamos a acabar con la Mantis como siempre he jugado aquí en directo con todos vosotros en cooperativo con Lombard ¡Empecemos! En el vídeo anterior ya nos cargamos a Shmector y nos desbloqueó aparte de mira el arma ácida, podemos hacernos el arma ácida, es el hacha de batalla ácida podemos hacernos ya las piernas de mejora tier 3 con lo cual podemos ya llevar todas las armas al máximo level eso sí, hay que farmearlo, hay que... cuesta, no se puede hacer así ya sin más, pim pam pim pam pero la posibilidad está ahí, ya no tienes que ir guardándotelas porque las piedras de mejora no respawnean pero como ya podemos craftear las que sean de hecho las de tier 3 necesitan, aparte de escarabajos esmeralda para hacer las joyas esas, las joyas de la polla mira, ohhh... eran con... mira, fragote para un bol suprema eran con... con uno de escarabajo buey eso lo vamos a gastar y con mariquita negra pues podemos matar un montón de escarabajos bueys y mariquitas negras y subirnos de level máximo, por ejemplo, la daga la daga que por cierto, la daga es con el pegote poderoso que el pegote poderoso se hace con el tier 2, por cierto pegote poderoso pedro de afilar maciza la pedro de afilar maciza se hace con colmillos de araña pues mira, colmillos de araña matamos un montón de eso y así me voy subiendo de level la daga esta que tengo, que la verdad es que van bastante molonamente tenemos los chips con eso podemos controlar otros insectos tenemos 10 chips de estos que llevan de hecho de los que llevan los bichitos estos que nos están atacando tenemos 10 ven aquí ven aquí ven aquí tenemos chips de esos con eso creo que podemos controlar algo en bichicho espérate no llevo vendas espérate que no llevo vendas ahora hay que hacerse benditas hostia, eso hay que probarlo creo que nos podemos llevar insectos ¿cuáles? ¿qué tipo de insectos? no lo sé los chips son para hacer bombas a la mierda hombre ¿qué es para hacer? ¿super bombas? ¿o qué? debe haber por aquí alguna arañica ¿está atascada? espérate que esta está muy cañera y está muy enfadada ha saltado hasta aquí arriba chaval me saqué se queda un poco trocker pues esto con la katana de fuego molaría hay un momento coño coño con la daga bueno no sé tres colmillos tres colmillos de araña vale eso me sirve para las tres mejoritas de estas molonamente y en teoría aquí dentro debería de haber debería de haber otra araña lobo gracias no ¿está aquí la otra araña lobo? no yo creía que se quedaba aquí durante el día pero no se ve que a veces se va la araña es amutante está bastante cañera por cierto son dos arañas así que hay una araña lobo allá es que esta esta de de un par de estos la destruyo a ver señora no se emociona no se emociona ahora se quemó estas no dan colmillos los colmillos solo dan las lobo me ha movido estaba moviendo la patita o es cosa mía mira dos colmillos no está mal hay un bug para que la mantis no te pegue creo que los han corregido si que he visto algún vídeo tal de te subes aquí arriba encima de tal sitio y tal no sé qué pero los han corregido y no ya no puedes subirte encima de ciertos sitios han bloqueado algunos lo que en inglés se llama cheese cuando yo digo bogear a un no es por aquí no es por aquí cuando yo digo bogear a la vida negra tal en inglés es cheese como quesar a la vida negra cheese cheese realmente en inglés significa como cutre es como hacer algo lo has hecho pero pero hombre no no hombre no vale aquí esta es la que tengo que matar esta la puedo matar debajo ya está no pasa nada a ver qué pasa no es lo óptimo darle con la varita de fuego pero si aquí estoy seguro pues adelante pues y ahora puedo bajar como los hombres cabeza de de mariquita de mojredura no me ha dado igual la parte es parte de mariquita dura sí sí que están aquí vale es que tengo el inventario porque siempre llevo el inventario lleno ¿qué coño hago para llevar el inventario lleno? porque me he dejado las piedras de afilar supremos aquí por ahí va uno por ahí va el otro buenísimo aún así esto aunque no sea lo que más daño le hace y tal les hace bastante daño bastante pupita que yo no sé para qué los han metido aquí abajo si los pueden buguear ahí facilísimamente por cierto llevo llevo la mutación del mago ¿están muertos ya? sí ¿llevo la mutación del mago? no llevo la mutación del mago ¿me estás contando? me tengo que quitar ya el metridatismo y me pongo la del mago no hay no no hay no no hay no no hay mugre y tal porque ahora me tienen que dar las partes que tengo que quitarme algo del inventario ¿el qué? ¿por qué llevo siempre tanta mierda? el hacha de batalla ácida hombre molaría hacérsela lo que pasa es que claro si algún enemigo tiene resistencia al ácido eso es lo malo de las que ya van directamente con con sabor que mate que si la llevas con ella uno tiene resistencia al ácido aunque no hay muchos que tengan resistencia al ácido dos partes de escarabajo negro y esto lo de la mugre esta vale ¿el Shmector se nos ha quedado ahí debajo? ah se nos quedó en el laboratorio no o sea el Tuli cuenta del Tuli se nos ha quedado en el laboratorio de Shmector pero eso es porque la historia es así o es que se han cerrado las puertas y se ha quedado ahí abajo por cierto estos también conviene matarlos porque con las cabezas de larva con las cabezas de larva me pongo las mejoras de tier 2 a ver cuernos de larva eso cuernos de larva y estas puedo matar súper rápido de hecho las de tier 1 o no las de tier 1 era con las con las de larva y las de tier 2 o esta también da mugre las de tier 2 son las que dan o sea las que se hacen con los colmillos los de larva también me hacen falta para subir 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 ahí se queda atascado es que la verdad es que la inteligencia artificial a ver mira le he dejado más el veneno ahí la piedra venenito para ti mira la vida chaval claro que creo que se la pueden acumular se le pueden acumular dos venenos o tres venenos se le puede acumular el veneno de la nube más el veneno de de la daga y creo que y creo que ya no está mal oh hostia un par de venenos ahí y anda por todas espera un momento a ver ahí bien buenísimo hostia y el pedro laso le ha dado a la hormiga le ha dado a la hormiga se ha quedado se ha quedado tonta la hormiga y el veneno se va a morir dos partes de escarabajo no está nada mal vamos a sacar a Wendell Tully de ahí abajo es con cuernos de buey negro ah yo estoy cogiendo las piezas no los cuernos cuernos de escarabajo buey negro vale pues creo que me he dejado unos cuantos por ahí abajo ¿dónde se ha quedado? Tully te quedaste trocker hay un muro invisible ahí a ver Tully ¿qué hacemos ahora? vale vale ¿qué vas a hacer ahora que estás bien? ya se me lo he hecho ¡venganza! no pero bueno si venganza vale 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 ahora ahora nos sigue ahora nos sigue vale es que se había quedado otro que era no a ver Tully es que estás todo a ver a ver Tully entonces eso no me sirve de nada esto de aquí no es quitar este hay que tirar bueno vamos a comer mierdas de estas bueno no que te follen no quiero ya no te quiero ya no te quiero Tully Tully sí que es diminutivo de Tula ya decía yo vamos a ir a por los cuernos ya decía yo digo que fácil que si cada uno de estos te da dos trozos de estos uff me hago de oro aquí con las piezas de tier 3 no todavía no bueno vale que me quito vamos a comernos manzana al tope y ya está si en casa tengo mucha más la larva larva viene la larva si salta veneno salta veneno cuernos de larva perfecto ahora estaba farmeando chinches verdes para para hacer el hacha de batalla ácida que no es de bloqueo el Shmector si te puedes poner lo del viajante este para ir ultra fast lo que me dijiste es no te lo pongas si pero lo han arreglado ya te lo dije el día 28 y el día 28 más tarde lo parchearon pegote ácido bueno hago el hacha de batalla entonces venga lo que habría que hacer son pegote de sal bueno no lo que se necesita para subir la para las flechas de sal ah no eso será pues nada con las piedras de mejora ya está el shell de sal no te pedirá específicamente pegote de sal no para las mejoras de las armas es siempre con lo mismo esto es el pegote que no me deja vale a ver hacha mejor ese vamos a necesitar más piedras de afilar quebradizas si ves larvas mata larvas para cabezas de larva han venido a atacar los del orc faltan 3 3 piedras de afilar quebradizas maldita sea el hacha pues vamos a ver el hacha esta a ver coño la venganza de arañas tejedoras las que he dicho yo que no dan colmillos hace bota madre pues mira vamos a estrenar el hacha a ver por aquí vienen hostia hostia estunear una barbaridad hace una barbaridad de daño hostia a estas de un combo las estuneas y de dos combos las matas a ver pues no está mal el hacha podría ser un poquito más rápida también hay un vídeo que te explica lo de la velocidad la barra de velocidad y la barra de daño que no es o sea es un poco a su puta bola que igual tiene la barra un poco más que otro pero es más lento o hace menos daño porque a lo mejor es la barra pero de las hachas no la barra de velocidad de la aunque hay más modificadores que no te cuentan pero vamos que no es es que estoy un poquito más pero a lo mejor no no me rompáis el muro no me rompáis el muro a lo mejor se explique con esto estas igual tienen debilidad al ácido y al cortante yugular tiene la debilidad que le cortes la yugular es un punto débil el veneno el veneno también se me cae el veneno me ha bajado de tres cuartos de la vida ah te hechao te hechao ah bueno claro que llevo la máscara esta sigo echándola es como la película esta creo que es de lo continuo eso que decía en plan de es un vampiro tal le clavamos una estaca en el corazón y dice bueno es que es un tema que no sea vampiro es una debilidad bastante común si pero debilidad que te corten la yugular si a mí también me pasa es mi punto débil pues este ano yo creo que en cuanto a velocidad stuneo es la mejor porque las que stuneo mucho obviamente son un poco lentas de nada el que les stuneo es bueno pero solo contra bichos normales los bosses se les puede stunear aunque es menos se puede stunear a la a la bichos esta gigante creo que sí pero igual los tuneas una vez bueno pues no está mal la chita esta y se puede subir de level más todavía sí, sí que está sí que está ya que le he dado que me ha dicho que necesito una herramienta para romperlo el pringue verde este se rompe sí, eso verde se rompe será con bombas oh, ahí está ahí está el amo vale y ahora luchamos aquí entiendo, ¿no? sí, sí, sí vale, vale hace un ataque de estos de eso que te ralentiza y no lo puedes esquivar ni nada refrescante, picante y amargo tiene de ¿qué es el macho? qué puto veneno de loco ¿qué es el macho? no, no, no no, no, no no, no, no o sea, estaba mirando y digo, vale parece que no le salta el veneno he saltado yo con él la movida esta y ahora yo también le doy con el picante y según he caído ha salido la nube veneno y es que han llorado los ojos vale, ahora sí que lo mato ¿se va a abrir por el veneno o qué? ahora me la puedo cargar me la puedo cargar a tu puta casa la primera una escama de polilla tres pelusas de polilla las tienes que investigar creo que ya investigamos ¿no te encontraste tú una vez una polilla? ¿puede ser? yo no eso pero eso no quería decir que no ah, no, mira sí escama de polilla sí que se puede investigar y la pelusa de polilla la pelusa de polilla sí que la teníamos que me acuerdo que sí que la encontraste tú por ahí en algún sitio vale, pues tenemos escama de polilla flechas de sal llevo 47 el arco hazte la ballesta tier 3 que no sé qué hará falta pero seguramente tengamos así que llevo oh, coles pues mira aquí es que mira para que lo sepas el laboratorio este donde pones cotilla del lago o algo así entras por ahí que además no hace falta el equipo de buceo ni nada llegas, subes la escalera del caracol que hay por ahí y pillas como 27 o 30 coles fornidas de estas que sirven para hacerse los batidos que es un batido mejorado 30 coles fornidas cada par de días respawnen y así paran los batidos estos vale esto con las flechas de sal acuérdate de ponerte las flechas de sal con la l cambias la munición no tengo más no tengo más vale, vale pues que va va, Boris no, espérate fiona 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 ahora se va para el otro lado se va para el otro lado venga no disparas hasta que no toque el suelo si no, no le haces daño a ver no, vale hasta que hace bastante bastante daño bastante daño ¡cuidado! ¡cuidado! ¡cora, corre, corre! flechas, flechas para que luego recogemos flechas de pluma pero bueno son más flechas la flecha de pluma también está bueno, la de Astia es mejor Astia es tier 3 por cierto ¿dónde están nuestras arañitas y Manchman? ¡oh, hostia! ¡no! ¡no me hagas! ¡ah! ¡goma! ¡uh! te mete un debuff macho a... ¡ay vaya, vale, ¿no? me está, me está, me está, me está, me está ahí me he quitado ya casi la mitad de la vida, ¿eh? te he dado a ti puede ser flechazo en la nuca va por ti ¡no! ¡ahora va por mí! ¡sí, sí! vale, 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 vale vale, vale ya, ya, tiempo lo voy a ir a poner vale, ya, justo ¡ay! no lo he parado, tío no, tío me voy a poner esto para recuperar vida hostia me ha aparecido del del puto árbol, tío ¿qué mierda es esto, tío? mal, pero bueno aguanta ya vale, ¿no? se ha quedado, se ha quedado, se ha quedado ahí ¿se ha quedado ahí? se ha quedado atrapada, ¿parece? no lo sé no, no, se ha desatrapado a mí me está frugiendo, ¿eh? sí, creo que todo el rato ha ido a por mí un par de veces el resto te tiene maniado, ¿eh? sí, sí, me tiene... y ahora, y ahora está atacando a donde estaba porque huele a mí y es suficiente ¿dónde está? ¿dónde está? se ha quedado, se ha quedado trocker, ¿eh? ¿se ha quedado todo? ¿esta? no, saltamos me ha quedado en la mitad, ¿eh? ah, me ha tirado me ha tirado ¿te ha tirado? no, 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 aguanta ¿estás, estás? sí, sí ¿sí, sí, sí? ¿estás bien? no, me ha tirado, quería decir que me había perdido sí, quería perdido me ha quedado me quedan cuatro flechas de estas ¿te me tiran de la cara? ¿cuáles son? y una me la has tirado a mí, cabrón De hecho te la he quitado de la cabeza Gracias Ahora tengo que cambiar a las de astillas Me he muerto el desacrado Me cago en mi puta vida No había visto Me he cubierto Me he cubierto Si me pongo el arco no me puedo cubrir Con lo cual prefiero ahora Ahora por ti parece El salto ese Igual le deberían de quitar el turno Que lo ha programado ¿Por qué nos llevo el escudo puesto? Inventario Escudo Vale, ya está Dios, deja de cargar Vale ya Es maldado La tenemos, la tenemos ¿Qué pasa con los bloqueos perfectos? Mantis Te siento la cara Eh, qué pasa Ya no me dan miedo Hasta que me vuelvas a dar miedo Dentro de un segundo ese ataque es cuádruple pero está tirado ya si ahora donde está, está detrás del puto árbol si no lo sabían programar que no lo pongan, porque hace una mierda en el árbol es que fíjate como atraviesa el tronco, el tronco con textual a ver si vuelve a ir a por aquí si, es que sale delante es un puto gachoneo tuve tirándole flechas o algo, o por aquí tienes un montón de flechas de plumas si, 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 yo iba tirándole ya tienes ahora para dispararle intento yo que venga por mi ha hecho el stuneo raro ven, ven, toro ahora si voy con el hacha si me quieres darle con el hacha, yo por mi aunque esta estrategia está funcionando si, 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 si ostia, me ha reventado curate, curatínate estoy en ello estoy en ello, no paro de tirar curatínate al suelo, pero... ostia, ostia tenemosla, tenemosla, tenemosla me tira, me tira, me lo he... yo estoy en el suelo, eh me ha tirado 4 de esas me ha tirado 4 de esas y tenía el escudo, pero lo ha dado a mi va detrás tuya, eh va detrás tuya te aviso si ataca si, ataca, eh tendrías que dar otra vuelta entera al árbol cuida, ataca, venga, ataca tienes tiempo de dar otra vuelta entera al árbol no, 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 cuidado se ha dado la vuelta, va a saltarme a mi a mi nada, 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 nada dale, dale, duro la tengo, la tengo, la tengo lo de que me ataque muerto me ha parecido una falta de red vale, ya, la mato la mato mira, ahora viene Mantman muerta te puedo revivir, no, has caído ya claro, ahora viene Mantman, ¿no? ahora, para ver el golpecito final eh, super depredador ahora vienes maldito Mantman te has convertido en el cartón más fuerte del jardín y eres capaz de sacar a relucir la fuerza oculta de las armas elaboradas a partir de los jefes ahora van a hacer movidas especiales ah, sí, claro te puedes hacer una especie de guadaña de mantis y con la viuda negra pero claro, el hacha que tengo yo me la desbloquea a Shmector pero no está hecha a partir de Shmector entonces, el hacha que llevo yo no cuenta como arma de boss es gracioso, el hacha hecha a partir de Shmector ¿de qué parte de Shmector? mandame la mochila al inicio ah, sí solución de problemas, recuperar mochilas ah, es que tenía, tenía todas las tenía todas las mutaciones o sea, aparte de la cochinilla me había puesto lo de más salud y que me ataquen luego ah, claro, tenías el agro todo el rato ahí claro, pero mira, oye es decir, al final he aprendido a bloquearla o sea, que es decir no hay mal que por ahí no hay hombre, nos lo hemos pasado bueno, más o menos fácil porque claro, es fácil hasta que te pilla un combo y te destruye ah, cuando ha pillado los cuatro me he cubierto y la da igual o sea, me quitaba un 25% de vida y eran cuatro ataques ah, pero bueno, hoy a la primera a la verdad es que sí, hoy a la primera y tenemos... claro la mutación es esta claro, está súper depredador a partir de los jefes claro, esto es para la viuda negra que la verdad es que no está mal lo de la viuda negra el cuchillo de viuda negra si te haces el equipo de full como se llama, full veneno porque hay un equipo que da más daño de veneno es que igual pegas una hostia claro, si con la araña el set de araña pero es que tendrás habilidades especiales o sea, no es que hagan más daño o sea, pone que sacas a reducir las habilidades especiales ya, pero bueno, se supone que es como que sacas todo el partido de... si, o sea, no... a mi es una masa que tiene una... una habilidad especial bueno, tengo aquí el cuchillo la daga de viuda negra vamos a ver a ver, póndela y... no sé no noto que haga mucho más daño pero tampoco lo he comparado habría que comparar cuantos golpes hacen falta no, pero... pero... no te pone que... puesto solo super depredadores google a ver qué me sale sale una... quiero decir que no estará mal pero... que no se clipe tampoco pero bueno, mantis conseguida no nos ha dado la tarjeta ni nada de esto no? o sea, la tarjeta quiero decir por cierto la hemos... cuando la matas te la dan por mínimo es que no la hemos investigado no la hemos investigado bueno, habría que volver a invocarla pero bueno, eso se puede hacer en un momento y volver a matar porque molaría hacernos el set supongo que... ahora me ha que matar más de una vez no podemos hacer los sets guapos claro, es que esto tiene tiene una especie de arma que es una especie de guadaña de mantis que puede molar mucho no la he probado, pero puede molar bueno, claro, no la he probado pero no la había visto todavía y armadura de mantis que no se... ahora lo investigaré a ver qué... qué habilidades y qué pasivas te da igual que gas tan rápido que está... la nube de veneno sale antes de que se le quite el todo jajaja mira, máscara del asesino uuuh hay, hay una armadura completa delante tenemos la máscara tenemos el peto y las grebas, sí y esto nos dará ahora la guadaña de flores guadaña de flores la guadaña del amor y hasta que va a llegar este vídeo si os ha gustado y queréis más dale a like suscribiros para no perder los futuros vídeos y como siempre ya nos veremos one more time oh yeah ya 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 ya